De las cosas más complicadas en nuestro oficio, para algunos profesión, es saber diferenciar los hechos de las opiniones, quizá algo bien difícil. Para ello el Perú requiere un cambio total para entrar en el siglo XXI, siendo razonables y eficientes, realmente requerimos un cambio absolutamente total, un santo cualitativo. Realmente, hay que pensar totalmente. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Somos PDO por Willax y PDO Radio, 91.9 FM, la radio con fe total.